El gobernador Marco Mena felicitó al Magisterio Tlaxcalteca durante la convivencia social que organizó la sección 31 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación por el Día del Maestro. En esta ocasión la rifa fue de 650 obsequios, de los cuales 23 fueron automóviles. Demetrio Rivas Corona, secretario de la dirigencia sindical, dijo que al cumplirse 100 años de haberse instituido esta fecha, los maestros la han cumplido a Tlaxcala. Las maestras, los maestros son y lo seguirán siendo dignos de recibir el aprecio y reconocimiento social por la noble e insustituible tarea de educar a México. El festejo fue amenizado por la música de mariachi y los éxitos de la banda maguey. La celebración social tuvo lugar en explanada del Centro Expositor de Tlaxcala. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias.